Vamos a otros temas que lamentablemente no son muy buenos en esta tónica que estamos conversando. Una nueva polémica protagonizada por el diputado Gaspar Rivas. Con Garabato se refirió a sus compañeros de bancada. Por eso será pasado a la Comisión de Ética. Este y otros temas en el Congreso los revisamos a esta hora con Kevin Felgueras. Kevin, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Nico? Claro, hay temas muy importantes como la elección del nuevo fiscal nacional y temas, bueno, vergonzosos. Directamente como lo protagonizado por el diputado Gaspar Rivas, diputado del Partido de la Gente. Todo esto se da en un contexto bastante particular. Recordemos un poquito de lo que ha ido pasando en las últimas semanas con respecto al acuerdo administrativo en la corporación donde parte del Partido de la Gente pactó justamente con la derecha precisamente para hacer un nuevo acuerdo administrativo y quedarse en la presidencia de algunas comisiones. Esto no resultó para la presidencia de la Cámara pero sí se anunció una serie de censuras para quedar en algunas presidencias. Para que esto se concretara había que modificar la composición de las comisiones y por lo tanto la jefa de la bancada del Partido de la Gente, Giovanna Ahumada, fue cambiando a los integrantes de ciertas comisiones y reemplazándolos por aquellos parlamentarios del Partido de la Gente que estaban de acuerdo con esa idea de hacer un nuevo pacto administrativo. Es en ese contexto donde el diputado Gaspar Rivas es sacado de una comisión reemplazado por la propia jefa de bancada Giovanna Ahumada quien fue además a su vez reemplazado por Enrique Eli y en ese contexto el diputado Gaspar Rivas dice yo no voy a aceptar de ninguna manera esta definición y emite las polémicas frases que vamos a pasar a escuchar de inmediato y además sus explicaciones. Es una concha de su madrada pero es una concha de su madrada ¿se los deletreo? Concha de su madrada así se llama. Calma, calma, calma. Entonces tengo fuero, si no se preocupe, si tengo fuero con la constitución y voy a decir que son un par de conchas de su madre Diputado, pidan la palabra Sí, son un par de conchas de su madre Ahumada y Pino Era titular hasta hace 24 horas y fui dado de baja de una manera inaceptable e intolerable por la jefatura de bancada que a estas alturas ya es una verdadera dictadura de bancada debido exclusivamente a que había manifestado mi intención de no apoyar la censura ¿Usted cree que sus declaraciones fueron adecuadas en el marco de una autoridad? No me voy a referir a ese tema Inaceptable e intolerante dijo Gaspar Rivas con respecto a la acción en su contra Todos los parlamentarios a quienes hemos consultado durante esta jornada dijeron exactamente lo mismo Inaceptable e intolerante pero los dichos de Gaspar Rivas porque obviamente acá hay que mantener un mínimo de convivencia un mínimo de nivel de hecho esto ocurrió cerca de las 5 de la tarde y media hora después el presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados Vlado Mirosevic envió un video a los medios de comunicación dando cuenta que debía pasarse de inmediato a comisión de ética al diputado Gaspar Rivas además en una frase que llama harto la atención el presidente dijo les pedí a mis colegas parlamentarios que no se insulten como si esto casi fuera un verdadero jardín infantil donde hay que llamar al orden a cada uno de los parlamentarios en una legislatura que ha tenido varios episodios complejos en los últimos 8 meses con golpes de puño con insultos con gritos y ahora con estos incluso garabatos a los colegas de parte del diputado Gaspar Rivas de hecho sobre el ambiente hablamos con varios parlamentarios hay algunos que piden de inmediato hacer incluso test psicológicos otros aumentar las sanciones en la comisión de ética para que esto no vuelva a ocurrir escuchamos esas palabras también al directo afectado uno de los afectados Víctor Pino quien fue insultado ayer por el diputado Gaspar Rivas que hoy día el diputado Gaspar Rivas tristemente haga alusiones hacia las personas de nuestras madres que son las personas más importantes para nosotros yo no lo acepto yo no lo comparto creo que son situaciones que no se pueden tolerar en el Congreso son situaciones que van más allá de lo político y que deben ojalá ojalá resolverse lo más pronto posible yo creo que para todos nosotros resulta doloroso el hecho de que el Congreso y la Cámara especialmente se esté transformando prácticamente en un circo yo siento que la mayoría de las diputadas y los diputados son serios y lamentablemente la actitud es de una pequeña minoría están causando un grave prejuicio respecto de lo que es el prestigio de esta institución yo creo que hay desequilibrios evidentes en algunos parlamentarios ¿debiese haber por ejemplo así como hay test de droga test psicológico? mira, ¿por qué no? ¿por qué no abrirse también a esa posibilidad? porque la verdad es que algunas reacciones de parlamentarios son realmente preocupantes desequilibrios decía allí el diputado y jefe de la bancada de renovación nacional Andrés Longton